Y aquí llegó para vos la fuerza joven Vengo por tu amor para poder seguir Busco tu calor para sano sentirme así Arrepentido estoy por no ser feliz Mejor es olvidar porque sin ti no sé vivir Vengo por tu amor para poder seguir Busco tu calor para sano sentirme así Arrepentido estoy por no ser feliz Mejor es olvidar porque sin ti no sé vivir No puedo Dejar de pensar en tu cariño Dejar de pensar Dejar de pensar en tu cariño Dejar de pensar Dejar de pensar en tu cariño Dejar de pensar Dejar de pensar en tu cariño Dejar de pensar Y en los parches Chacho ¡Qué sabor, amor! ¡Qué sabor, amor! ¡Cumbia! Vengo por tu amor para poder seguir Busco tu calor para sano sentirme así Arrepentido estoy por no ser feliz Mejor es olvidar porque sin ti no sé vivir Vengo por tu amor para poder seguir Busco tu calor para sano sentirme así Arrepentido estoy por no ser feliz Arrepentido estoy por no ser feliz Mejor es olvidar porque sin ti no sé vivir No puedo Dejar de pensar en tu cariño Dejar de pensar Dejar de pensar